Lloré un poquito cuando me lo dio. Yo siempre he querido ser mamá. Sentíamos que no estábamos listos. Ya va a ser muy pronto. Tenemos que buscar depa. ¡Holi, holi! Ahorita estoy preparándome para ir a trabajar. Estoy un poquito ronca porque creo que me enfermé. Me duele un poquito la garganta. Así que hoy en la mañana no fuimos al gym. Y ahorita ya casi estoy lista. Voy a salir en unos minutos. Por fin, por fin tengo este video. Que muchos de ustedes o van a estar muy sorprendidos. O ya lo sabían porque vienen de Instagram. Pero querían saber más detalles. En este vlog les voy a estar explicando un poquito más sobre la boda. Todo el proceso desde el principio. Desde esta cosita. Tengo todas las preguntas listas aquí. Me habían mandado por Instagram. Tengo un video hace mucho, mucho, mucho en mi canal de YouTube aquí. En donde hacemos un Q&A con él. Y explicamos cómo nos conocimos, dónde nos conocimos y todo. Pero entiendo que muchas personas tal vez están confundidos. Primero porque no lo subo mucho a Instagram ni a mis redes sociales. Segundo, como hemos estado por tanto tiempo juntos. Lo que muchas personas creen que es el ex. O no sé, que ha cambiado muchas cosas. Pero no. Seguimos juntos. Nams y yo hemos estado juntos desde 2017. Mayo 2017. Así que ya casi va a ser siete años juntos. Nos conocimos en una fiesta. En un festival de música. Yo lo vi desde allá. Él estaba bailando con sus amigos. Lo vi. Me gustó. De primera fui a hablarle. Hablamos. Después de eso básicamente yo le mandaba mensajes. De que hay que vernos. Creo que nuestra primera cita fue cuando yo le pregunté. Y bueno, yo le pedí que sea mi novio. Así que todo fue muy rápido al principio. Por cierto, estos AirPod Max me los regaló Nams con el anillo. Entonces me siento muy cool con estos. Hoy mi papá me va a llevar en coche al trabajo. Porque es un gran papá. Y está lloviendo. La verdad no tengo un momento específico en donde creo que me di cuenta que él era el indie. Creo que él tampoco como que tuvo algo en específico. Creo que fue por los años algo tan natural que iba a venir. Es muy chistoso. Ayer lo hablamos porque estamos hablando de cómo desde el momento que nos enamoramos. Como desde como el primer año o ya el segundo año que estábamos juntos. Él ya estaba hablando de cómo lo que él quería hacer era ir al supermercado conmigo. A comprar comida. A regresar a casa. Estar en nuestro sillón descansando. Como él todo el tiempo estaba hablando de una vida juntos. Desde ese momento. Y yo también empecé a pensar mucho en nuestro futuro juntos. Entonces desde entonces creo que siempre teníamos en la mente que nos íbamos a casar. Nada más que no sabíamos cuándo nos íbamos a casarnos. Porque éramos muy jóvenes. Sentíamos que no estábamos listos. En cuánto viene el dinero. Todo eso. Nada más era el cuestión de cuándo lo vamos a hacer. Pero ya estábamos listos creo que en la mente. Por lo menos yo. Yo ya sabía. La verdad yo no estaba esperando algo grande. Un evento grande. Sé que en México o por otros países del mundo la propuesta es algo súper grande. Sorpresa. Pero siento que aquí en Corea la cultura es un poquito diferente. Y yo ya lo sabía. Afuera de Corea siento que siempre es una sorpresa. Que de repente el hombre saca el anillo. Le pide matrimonio. Después de la propuesta empieza el proceso de pues preparar la boda ¿no? La verdad Nams y yo no fue nada así grande del evento. La propuesta y el anillo fue mucho después de ya haber preparado un poquito de la boda. Puede ser raro para ustedes creo. Pero nosotros hablamos de esta boda. Hablamos de casarnos ya por un tiempo. Me acuerdo que desde el año pasado empezamos a hablarlo mucho. Inicialmente lo hablamos el año pasado como en abril. Y fue como un mes y cacho antes de que yo iba a ir a México a trabajar. Yo quería yo estar segura que iba a pasar con nosotros antes de irme a México. Entonces lo hablamos. En abril de 2023 fue cuando decidimos que queríamos casarnos. Nada más habíamos dicho como otoño de 2024. Ya así fui a México a trabajar. Mi novio Nams como vieron en mi video de YouTube. Vino a México a visitarme. Una semana fuimos a Cancún. Me hace loco que hay muchas personas que no lo hablan primero. Y de repente es una sorpresa de que mira yo quiero casarme contigo. Cuando siento que esto es algo de los dos. Para nosotros fue algo importante hablarlo mucho. Especialmente porque mi vida. Tengo media vida aquí en Corea. Y luego tengo media vida allá en México por mi trabajo. El año pasado 2023 cuando regresé a Corea en octubre de México. Fue cuando ya habíamos decidido empezar a planear la boda desde entonces. La razón fue porque aquí en Corea dicen que se tarda como un año, un año y medio en planear una boda. Así que decidimos tomar en cuenta ese tiempo. Ya era octubre de 2023. Justo un año antes de lo que queríamos empezar a planear la boda. Y después vino la propuesta. Yo ya sabía que me lo iba a dar. Ya sabía que me lo iba a hacer. No sabía cuándo. Nada. No me hizo un evento así súper grande. Fue exactamente lo que yo pensé que él iba a hacer. Fue algo muy callado. Muy íntimo. Obviamente no grabé nada porque para mí fue una sorpresa. Estábamos cenando, hablando de cosas. Sacó el anillo y me lo dio. Fue justo como pensé que iba a hacerlo él. Lloré un poquito cuando me lo dio. Pero se sintió muy real en este momento que íbamos a vivir juntos ya muy pronto. Así fue la propuesta. No fue nada. Pero aquí está. Me vine a este cuarto de juntas para poder hablar con ustedes. Ahorita estoy editando un video de TikTok para tú a mí. Creo que ya todos sabían que esto iba a pasar. No solo la propuesta pero el hecho de que decidimos ya casarnos. Que fue porque estábamos juntos por tanto tiempo. A ver, obviamente, aunque no fue una sorpresa, todos estuvieron súper felices. Yo siento que mi papá es el más emocionado. Obviamente porque son mis papás van a estar preocupados por algunas cosas. Un poquito tristes de que ya no voy a vivir con ellos. Cosas así, pero lo normal. Creo que voy a poder responder con esta respuesta varias preguntas de... ¿Ya hay fecha? ¿Será en Corea? ¿Habrá boda en México? ¿Dónde te casarás? ¿Será la boda con estilo mexicano o coreano? Primero, sí, ya tenemos fecha. Ya va a ser muy pronto. De hecho, en unos cuatro meses. Porque va a ser en junio. Ya sé que estamos pensando en hacer la boda en otoño. Pero mientras estamos buscando un lugar para la ceremonia. No había muchas fechas abiertas en el lugar que yo quería. Primero que nada. Y como yo quise hacer la boda aquí en este lugar muy específico. Tuve que escoger una fecha en donde tendríamos buen clima. Me voy a casar en cuatro meses. Me voy a casar aquí en Corea. La razón por la que no me voy a casar en México. Primero, es el dinero. Es imposible tener una boda aquí en Corea y también en México. Porque son muy caras. Segundo, no tengo familia en México. Tengo algunos amigos allá en México. Y no tiene sentido porque mi novio no conoce a nadie allá. Ya todos mis amigos, mi familia están en Corea. Menos algunos amigos en México. Pero honestamente no voy a gastar tanto dinero para una boda en México. Solo para eso. Tercero, el estilo de boda va a ser como una mezcla de lo coreano y un poquito de lo mexicano. Como voy a hacer la boda aquí en Corea, toda mi familia y la familia de mi novio son coreanos. Obviamente tengo que seguir con algunas tradiciones y costumbres coreanas. Lo único que yo pedí a mi novio fue que tuviéramos una boda coreana. Pero también al mismo tiempo que yo quería una fiesta. Obviamente no va a ser una fiesta mexicana como lo hacen ustedes allá. Así de grande, toda la noche. Porque primero es súper difícil encontrar un lugar para hacer una fiesta así. Segundo, es mucho, mucho, mucho dinero. Y tercero, porque por más que yo sea mexicana, las personas que yo estoy invitando no van a ser mexicanas. Entonces la ceremonia en sí va a ser muy coreano. Pero después de la boda sí voy a tener una fiesta, voy a bailar con mi papá y sí vamos a celebrar. David, ¿cuál fue tu reacción cuando te dije que me voy a casar pronto? No, pero al principio cuando te dije que ya teníamos como la fecha, no lloraste. No lloré, pero cuando vi la foto era como que se me volvió real. Y comencé a llorar porque ya no voy a ser tu número uno, me vas a abandonar, nada más es tu prioridad. Tú estás un poquito triste. Un poquito triste, pero emocionado para la boda. Emocionado, pero triste. No. Porque ya no vas a ser mía. David, le pedí a David... ¡Au! Le pedí a David a que diga unas palabras en la boda. Un discurso. Y va a ser mía. A ver qué va a decir, me da miedo, pero... Salí y está nevando como loco. Ahora nos vamos a casa. Esperé casi 15 minutos para mi camión y no me pude subir en ninguno porque había demasiada gente, así que me toca caminar. Está nevando mucho, no traje paraguas, pero está bien. Por lo menos no hace tanto frío. No sé si el proceso es muy diferente en otros países. Obviamente porque nunca me he casado afuera de Corea. Pero creo que para mí fue súper fácil y no me estresé para nada. Porque primero que nada aquí en Corea todos me dijeron que iba a necesitar una wedding planner. Lo bueno es que yo tengo una amiga mía que trabaja aquí en Corea como una wedding planner. Entonces lo primero que hice fue contactarla porque pues regresando de México, empezando a planear, no sabía qué demonios hacer. Y ella básicamente me hizo algunas preguntas sobre cuántas personas quería mi boda, dónde quería que sea mi boda, o sea, dentro de Corea. Qué es lo que quería, qué es lo que no quería, bla, bla, bla. Luego me explicó súper en detalle en qué mes teníamos que hacer qué, qué teníamos que reservar ahorita, ir a ver. Entonces el plan empezó desde noviembre cuando yo y mi novio fuimos a ver lugares para la ceremonia, para la boda. Aquí en Corea obviamente hay gente que lo hace en diferentes maneras, pero normalmente en lo general se hacen en lugares que se llaman wedding halls. Son lugares hechas pues para las bodas, que son lugares gigantescas en donde hay diferentes salas de bodas. Y en lo general que hay rentas por hora o por dos horas máximo. Después de la hora de la boda, toda la gente, todos los invitados se van al buffet, a comer o a cenar. Como les dije en el principio, yo quise una boda con una fiesta, no quise que se acabara así nada más con una comida o con una cena. Entonces en la zona que está afuera del Seúl donde va a ser la boda, tuvimos que buscar diferentes lugares que sean aptos para el número de invitados que vamos a tener. Un lugar donde podía rentar por un largo tiempo para poder tener la fiesta y todo eso. Para mí fue súper fácil encontrar ese lugar. Primero no había muchas opciones y segundo porque pues no hay muchos lugares así aquí en Corea. Creo que fue el segundo lugar que fuimos, que vi el lugar y me encantó. ¡Ay! Mira que me está llamando. Voy a hablar con él y luego hablamos. Disculpen, estuve en la llamada con Nam. Me lavé todo y estoy para seguir con la historia. Encontramos ese lugar perfecto para nuestra ceremonia. Una de las cosas del proceso que solo hay en Corea creo, el Sangyeonle. Básicamente el Sangyeonle es cuando la familia del novio y de la novia se conocen todos juntos por primera vez. Pero es como más la cena o comida oficial ya siendo comprometidos. Y como ustedes saben, yo ya he convivido mucho con su familia, él con la mía, pero nunca mis papás y mi familia con sus papás y su familia. Que fue muy especial y muy hermoso. Creo que una diferencia muy grande, veo que muchas personas afuera de Corea tienen una sesión de fotos después de la propuesta. He visto a muchos de mis amigos hacer como engagement photos, pero aquí en Corea se hace una sesión de fotos para la boda. Te visten en diferentes vestidos, como de boda, y te toman fotos. Y esas fotos te lo dan en un álbum para que tú lo tengas para siempre. Esas fotos se usan en las invitaciones y dentro de la boda. Ya les vlogué esa parte que va a venir muy pronto después de este video, ese vlog. Estas fotos normalmente se toman como unos 3-4 meses antes de la boda. Porque se tardan mucho en darte las fotos después. Ya después de eso solo faltaba escoger dónde vamos de luna de miel, comprar los boletos, todo eso. Buscar lugares de paz para vivir juntos. Tuvimos prueba de vestido para las fotos, para escoger los vestidos para las fotos. Que lo metí en ese vlog, lo van a ver pronto. Y la última prueba de vestidos para escoger el vestido de la boda va a ser un mes antes de la boda. Entonces ahorita justo en el proceso compramos los boletos para luna de miel. Acabamos con las fotos. Y ya estamos poco a poco planeando para otras cositas pequeñas para la boda, cosas así. Siento que ya casi, ahí vamos, ya casi vamos acabando. La verdad es que me siento súper, súper tranquila con el proceso y planeando la boda. Y la verdad creo que es porque primero tengo una planeadora excelente que nos ayuda mucho y que conoce mi estilo muy bien. Creo que también algo que no nos estresa es que los dos tenemos gustos muy específicos y muy similares en cuanto viene a cómo queremos la boda. Como les dije solo he tenido una prueba de vestidos que fue para los vestidos del photoshoot. Honestamente no sentía aún lo real que es esto. No sé, fue súper padre, me sentí como toda una princesa. Aquí en Corea algo también diferente es que no hay ese costumbre o tradición de que el novio no puede ver a la novia con el vestido. Entonces muchas veces los novios van a las pruebas de vestidos juntos para que él lo vea. Y yo la verdad no sé qué voy a hacer con eso. No sé si llevarlo, no sé si no llevarlo. Parece que él sí quiere ir. No lo he pensado. A Nams y a mí nos encantan los viajes tranquilos, relajantes, por la playa, en un país caluroso. La verdad yo no soy muy fan de esos viajes, de caminar mucho, ver museos y todo eso. Y a él tampoco, que es lo bueno. Esta vez que vino a Cancún, a México, me di aún más cuenta cuánto le gusta estar en lugares así. Entonces estamos buscando diferentes lugares y playas que queríamos ir. Y queríamos escoger un país que sería difícil para nosotros ir después de casarnos. Porque estando aquí en Asia es la verdad barato y fácil de ir a otro país aquí en Asia como Tailandia, Vietnam. Es más fácil que ir hasta Estados Unidos o hasta el otro continente, Latinoamérica. Así que estamos buscando países, especialmente que yo no he ido tampoco. Y estamos pensando en ir a Hawái porque nunca he ido a Hawái. Estamos buscando playas que sean hermosas como Cancún porque me acuerdo que a Nams le encantó, le encantó muchísimo. Y encontramos esta isla en África que se llama Mauritius. Aparentemente muchos coreanos van de luna de miel hasta allá. Y para ir de Corea a Mauritius tienes que hacer escala en Dubái. Entonces decidimos hacer escala en Dubái pero quedarnos una noche ahí porque tampoco habíamos ido a Dubái. Entonces sería Dubái y luego a Mauritius. Y hacer muchas actividades ahí porque hay muchas cosas que hacer aparentemente. Obviamente lo que más me emociona es después de la boda, luna de miel. Y solo, siempre se lo he dicho a Nams, pero solo el hecho de que después de una cita ya no tenga que regresar a casa y tener que despedirme de él. Y tener que extrañarlo. Realmente de la boda, boda. Estoy emocionada para la fiesta, para ver a todos mis amigos, mis familias, sus amigos y su familia. Todos ahí disfrutando del día, la verdad. Si queremos que disfruten mucho de ese día. Estoy tratando de grabar el proceso, la verdad. Desde el principio a principio no grabé mucho porque no sabía qué tanto quería subir al internet, qué tanto quería hablar de esto. Pero me acuerdo que cuando tuve la prueba de vestido y cuando fui a tomarme las fotos, me di cuenta de la razón por la que siempre hago los vlogs. Es porque para mí es como un diario pero en forma de video. Y estaría muy padre también poder ver todo esto. No solo para ustedes, pero también para mí y para mi esposo luego. Todo el proceso, cómo fue. Y realmente me emocionó mucho hacer videos así del proceso porque es un gran cambio en mí. Y creo que muchos de ustedes que se han quedado en este canal por mucho tiempo ya han visto muchos cambios en mi vida. Y también quiero que sean parte de este. Así que ahorita estoy tratando de grabar mucho, lo más posible. Si hay algunas cosas que siento que son un poquito privadas o algunas cosas que no quiero grabar. No sé qué tanto voy a poder grabar de cuando busque depas o todo eso. Porque no sé cómo va a ser la situación. Pero obviamente sí busqué a alguien que pueda grabarme durante la boda. Pero va a ser como más estilo video de boda, más que un vlog así. No quiero trabajar en mi boda. Voy a tratar de grabar lo más posible para ustedes porque sé que muchos de ustedes quieren ver más. Después nos vamos a vivir juntos. Por eso ahorita tengo que buscar, tenemos que buscar depas. Me voy a ir a vivir por donde él vive, en esa zona. Por alguna razón creo que muchas personas piensan que vivo en México también ahorita. Pero no. Siempre ha sido más de vivir en Corea. Pero ir a México unos meses a trabajar y luego regresar a Corea. Entonces creo que muchas personas estaban confundidas si él se iba a venir a vivir conmigo en México o cosas así. Pero por su trabajo es imposible a que él se venga conmigo a México. Y yo con mi trabajo, como puedo hacerlo en cualquier lugar del mundo, decidí yo quedarme aquí con él. Última pregunta. Sí, yo siempre he querido ser mamá. Él también yo siento que ama a los niños, a los bebés. Viéndolo como es con sus sobrinos, es hermoso. Siempre hemos hablado de querer hijos. No sabemos cuántos aún, pero sí queremos. No sabemos cuándo aún, pero sí queremos. Y bueno, voy a acabar el video porque por fin se los pude grabar y subir. Ya sé que muchas personas que me siguen en Instagram después de que les subí la foto de que me voy a casar. Tenían muchísimas preguntas. Muchos estaban sorprendidos. Más que nada, les quise agradecer mucho por sus felicitaciones. Estaba viendo todos los mensajes y los comentarios que me estaban dejando. Pero obviamente no pudo faltar un video por acá también en YouTube. Con más explicaciones, más en detalle. Me encanta hacer videos largos así. Así que ya pronto les voy a estar subiendo más vlogs del proceso, de lo que tenga. Pero también les voy a estar subiendo vlogs obviamente de mi día en día X. Porque no todo de mi vida ahorita es la boda. Entonces los veo muy pronto en mi siguiente video. Gracias por ver otro. Los quiero mucho. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.